Buenas tardes, vamos a comenzar la conferencia de prensa Atlético Nacional, previo al juego de ida de la Copa Bad Play frente a Atlético Junior este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Nos acompañarán Dorlan Pavón, Cristian Castro y el profesor Hernán Darío Herrera. Pregunta Jamie Sierra, el diario Anza. Hola, buenos días. Dorlan, dos preguntas. La primera es preguntarle por qué tanto le costó al grupo cerrar todo este capítulo, título, Gio, todo lo que sucedió para empezar ya a mostrar señales de recuperación y acercarse un poco a la versión que ustedes mostraron el semestre pasado y por otro lado, pues, qué se siente haber entrenado hoy con Orlando, volver como a recordar esos años antes con él cuando compartieron, pues, ustedes iniciando sus carreras. Buenas tardes. Yo creo que lo de Gio, lo que ha pasado, ya lo dejamos atrás, ya lo dedicamos a lo de nosotros, a lo nuestro. Sabemos que iba a ser fácil porque también tuvimos pocos días para tratarnos al ritmo, que varios equipos llevaban ya dos semanas haciendo trabajo físico y todo. Nosotros tuvimos, qué, siete, ocho días de descanso, entonces, nada, igual. Tuvimos unos días donde hubo todo. Yo creo que para volver es complicado, pero bueno, ya yo creo que el grupo está consciente de la situación que estamos viviendo. Sabemos que eso lo sacamos nosotros adelante. Sabemos que la imagen que dejamos en Ibagué fue muy linda. Ese es el fútbol que quiere la gente, que quiere Atlético Nacional, hicimos un buen primer tiempo y parte del segundo. Recording in progress. Estamos cogiendo ritmo y estamos atando a lo que es el Atlético Nacional. Y lo de Orlando de Río, contento. Hacía mucho tiempo, no lo veíamos. Qué lindo que tenga acompañarnos acá, porque sabemos que es de la casa, ha ganado muchas cosas acá. Yo creo que es una linda alegría también para los compañeros verlo ahí entrenando con nosotros. Hola, don Orlando. José Luis Alarcón de ESPN. Se ha enfrentado a este junior en diferentes oportunidades un recuerdo muy fresco de lo que fueron los cuadrangulares, el compromiso anterior por liga. ¿Qué se analiza y qué variantes se pueden presentar con relación a esos compromisos que ya se vivieron? ¿Qué se analiza por lo menos de esa forma de defenderse con su real, como se juega con tres hombres en la parte de atrás, los dos extremos apoyando casi una línea de cinco? ¿Y cuál va a ser la virtud de ustedes como los hombres de ataque para tratar de descifrar esa defensa en Barranquilla? Bueno, yo creo que el mes pasado que lo enfrentamos a ellos, cambiaron el sistema. Ahora ya lo están, lo cambiaron y le está dando el resultado. Pero igual el Nacional tiene que ir a proponer, son 180 minutos y hay que ir con inteligencia. Sabemos que es una plaza complicada y el equipo de juniors viene ganando en casa, entonces yo creo que el Nacional tiene que ir bien concentrado, sabemos que terminamos en casa. Entonces yo creo que hay que ir a hacer un buen trabajo, hay que ir a proponer también como lo venimos haciendo, que yo creo que si tú ves Nacional donde va, propone, sale a jugar, entonces eso es lo que tenemos que venir, ir a Barranquilla, proponer y a jugar. Dorlan, buenas tardes, Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red y de Cuba. Dorlan, hace un mes fueron campeones de liga y vienen como el actual campeón de Copa, ¿todo eso motiva para afrontar esta serie contra juniors? Bueno, la verdad, hace un mes somos campeones, pero yo creo que eso ya es pasado, entonces hay que dejarlo a un lado, ya empezamos otro torneo nuevo, sabemos que no empezamos como todo el mundo quería, pero vamos adaptándonos al ritmo y yo creo que día a día lo vamos adaptando al fútbol que queremos, al fútbol que quiera el profe, nuestra hinchada, entonces yo creo que esto, lo que lo hace el fútbol lo más lindo que está sábado, miércoles, domingo, jueves, entonces yo creo que por lo que veo en los compañeros ya estamos 100% físicamente y futbolísticamente estamos cogiendo el ritmo que queremos. Buenas tardes, Néstor Estrepo de la Bitácora Verdolaga. Dorlan, usted como se sienta físicamente en la actualidad, luego pues de todos los que ya hemos hablado, pues de la recuperación de ustedes, vemos que a veces le cuesta terminar los 90 minutos y también quiero ver la visión que tiene usted de los juveniles que están en este momento en el equipo. Hoy entrenaron varios de los muchachos que estuvieron en la Copa del Mundo en Ecuador, entonces usted cómo los ve y qué consejos se les ha dado a ellos para consolidarse en el futuro como profesionales. Bueno, lo de físicamente bien, que no termine los 90 minutos del partido, es por… hay veces porque no me siento bien o ya hice un desgaste en el partido y quiero que un compañero que esté 100% haga el mejor el trabajo por uno, que si uno ya no está dando al 100, pues tiene uno a los compañeros que lo puede dar al 100. Y eso yo creo que es compañerismo y tiene que ser uno con uno mismo. Y si uno le da para los 90, bueno, hasta que llegue de isla al 100, ahí está el compañero que puede dar el 200. Y lo de los chavos, contento. Yo creo que es muy lindo también que estén entrenando con nosotros, que sientan también la presión donde están. Sabemos que acá en Vigao, que yo salí de ahí, siempre saca jugadores para el fútbol europeo, para todos lados, porque nacional no lo puede hacer, porque hay muchos talentos en las inferiores. Yo creo que lo que falta es oportunidad y que ellos también se preparen y que sientan donde están, porque hay veces ponerse la camisa nacional no es por ponérsela. Entonces yo creo que ya ahora es que muestren como el primer partido, que les dieron la confianza y hay varios que supieron manejar la presión de Atlético Nacional, de la hinchada, todo eso es muy lindo. Y yo los consejo mucho en el entreno, les damos patadas porque aprendan, porque es muy fácil jugar en la Avento, en la 17, a jugar en la profesional o a jugar con nosotros. Entonces yo creo que hay varios talentosos y yo quiera que el día de mañana salgan y sean figuras. Dorla, buenos días, Nelson Ospina de Deporte Chicho de Tancur. Habló usted de Juego Vistoso y me gustaría preguntarle como referente del equipo, ¿qué tan cerca estamos de ver ese nacional mandón, ese equipo que someta a los rivales, que es el equipo que los hinchas quieren ver? ¿Y cómo ve ese proceso para que el equipo tome ese rol, ese papel dentro del campeonato? No, yo creo que volver a la misma confianza se me hace pasado, creénnosla, como se dice, creénnosla porque hay veces cuando usted queda campeón como que siente ya que ya quedó campeón ya, no, como que se quitó la maletica encima, no, yo creo que hay que seguir, hay que volver al nivel ese, al del que acostumbramos a la gente ir cada miércoles, cada sábado a la Tanasio, a ver un Atlético Nacional, que hay veces no jugamos bien, pero el resultado nos ayudaba, entonces yo creo que eso es muy importante y volver a que la gente vuelva y crea en nosotros, porque yo creo que Atlético Nacional es de la gente, los directivos, de nosotros, de los jugadores, entonces yo creo que hay que volver a esa alegría, no perdernos y no volvernos, eso, dejarlo a un lado. Yo creo que lo más lindo que puede hacer es volver uno a la Tanasio y la gente salga contento por el equipo que hizo. Dorlan, buen día. Dorlan, le pregunto, este es el partido más importante hoy del fútbol colombiano, son los dos equipos mejor armados, allá se habla que aquí hay un Dorlan, que hay un Duque, y supone uno que ustedes también analizan que allá hay un Viera, que hay un Vaca, hoy es el partido más importante del fútbol colombiano el que van a tener el jueves. Yo creo que eso ya no es de nombre ni nada, eso es el que esté mejor concentrado, el que menos equivoque, uno puede decir aquí que está Duque, Harlan, Rifle, si no hacemos las cosas bien, nos lo llevan, se nos llevan, entonces yo creo que también esto ya no es de nombre ni nada, más el que esté mejor posicionado, el que menos equivoque, y son dos partidos, y por eso te digo, yo creo que allá hay que ir con inteligente, ser inteligentes, porque como te digo, allá no es fácil jugar, y más con el rival, y con los jugadores que tiene, pero Nacional, como lo que hizo, esa imagen que dejó en Ibagué, hay que mostrarla ya, porque sabemos que terminamos de local. ¿Pero no le responde a los campeones importantes si miramos los rivales que tiene Nacional, el que puede tener la vida en la Riva? Yo creo que para nosotros todos los rivales son importantes, y más en esta Copa, porque también la estamos enfrentando con ilusión, con Serie A, porque sabemos que fuimos los campeones y queremos seguir, entonces yo creo que también hay que respetar al rival, y sabemos que es un rival complicado, pero yo creo que también es un rival que lo enfrentamos en finales, y es uno que se armó para ser campeones, entonces yo creo que también estamos preparados para eso. Termina la conferencia de prensa con Dorlan Pabón, ya vienen Cristian Castro y Hernán Darío Guerrero. Yo creo que poco a poco vamos cogiendo toda esa confianza, ese ritmo, y bueno, esperemos poder mejorar a diario y demostrar lo que es Atlético Nacional. Y bueno, lo de ser papá, eso es una bendición muy grande, como se dijo por ahí que vino con la 17, entonces nada, muy feliz y yo creo que eso es a diario, venir a trabajar y ser mejor cada día por esa bendición. Cristian, José Luis Ararcón de ESPN, yo quisiera preguntarle, por eso que tanto le está costando Nacional y que tanto se está trabajando un énfasis ahora con la ayuda del profe Pedro Sarmiento en las prácticas diarias y en la pelota cruzada, porque uno mira las combinaciones de las parejas de centrales, está usted, Oliveira, o está con Juan David Cavalli, el equipo rinde muy bien en la parte de atrás para cobertura, velocidad y relevos, pero la pelota cruzada como defecto a nuestro fútbol le cuesta mucho, justamente independientemente de cuál sea la pareja de centrales. Dentro de ese análisis que le responde a mi compañera Jamie, ¿cuál es ese mea culpa que se hace o cuál es esa revisión minuciosa que se hace de por qué esa pelota de costado siempre le cuesta tanto a la defensa Nacional? Bueno, eso es trabajando diario, yo creo que también uno, el partido no es 60, 70 minutos sino 90, 95, siempre uno tiene que estar muy concentrado y como lo has dicho tú, es defensa, uno como defensa tiene que estar muy concentrado en cualquier momento delantero se mueve y uno tiene que estar mirando dónde está, tocándolo, o sea, sintiéndolo en qué momento está. Y el profesor Pedro esta semana y desde que llegó nos ha venido trabajando eso, achicar más rápido, tener equipo más corto, cobertura, salida. Entonces yo creo que eso lo vamos a ir mejorando partido tras partido. Hola Cristian, buenas tardes, Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red y EQ. Cristian, hablemos un poco del rival de Junior, cómo han venido trabajando durante estos días para enfrentar a este rival y ustedes son los actuales campeones de Copa y hace un mes ganaron la Liga, entonces todo este análisis previo al partido. Gracias. Bueno, primero que todo hay que defender el título, somos los últimos campeones de Copa, vamos allá a hacer un buen partido, como siempre Nacional sale donde sea que vaya a jugar, a guerrear y nada, son dos partidos y lo bueno también es que terminamos acá en casa, entonces salir a jugar y ojalá podernos traer una buena ventaja. Cristian, muy buenas tardes, Néstor Estrepo de la Bitácora Verdolaga de Amos Univerde. Hace poco ya jugaron un partido contra Junior allá en el Metropolitano por Liga y ahora tenemos esta oportunidad de la Copa Colombia, usted ya ha enfrentado a los delanteros de Junior, entonces usted ya los ha analizado, ya sabe cómo anticiparlos, ya ha hecho ese trabajo minucioso de estudiar a los delanteros rivales. Sí, siempre, antes de cada partido, días antes analizo los últimos partidos del rival, los movimientos, lo que por ahí se ve de táctica de ellos, entonces sí, incluso también los profes nos indican cómo puede ser el rival, cómo pueden ser los delanteros, entonces yo creo que eso es trabajo diario. Cristian, buenas tardes, Nelson Ospina de Deportes Chicho de Tancur. Dos preguntas rápidas. La primera, habla usted de la táctica que puede tener el Junior, de los movimientos, de los buenos jugadores que tiene, cómo contrarrestar esa intensidad, que es la principal arma de Junior allá en la ciudad de Barranquilla, y lo otro, cómo tomaron ustedes el cuerpo o la parte defensiva, la actuación de Aldair, porque él también hace parte de ese grupo y creo que eso es motivación y seguridad para el trabajo que ustedes hacen. Sí, allá esa intensidad de Junior hay que salir a jugar, no a escondernos, a salir a jugar, a proponer, a demostrarle quién es el actual campeón de Copa, vamos a jugar sin miedo, donde sea siempre tenemos que salir a jugar. Y lo otro sí, mi compañero, toda la semana, incluso el día del partido, estuvimos apoyándolo, le dimos toda la confianza del mundo, respaldándolo como siempre, entonces, muy feliz por él, porque también fue incluso figura del partido, lo felicitamos y que siguiera trabajando, que no se quedara ahí y que buenas cosas iban a venir para él. Cristian, buen día. Cristian, reconocerle que cuando le han dado la oportunidad, usted le ha respondido no solamente al arriero, sino al equipo. Usted habla que sale a jugar Atlético Nacional sin miedo. ¿No hay miedo de tener a Baca al frente? ¿No hay presión? Miedo porque somos 11 contra 11. Allá vamos a salir a jugar. He enfrentado buenos delanteros acá, como en Portugal. Entonces, somos 11 y allá vamos a salir a jugar, vamos a salir a ganar y a demostrar por qué somos los campeones. Termina la conferencia de prensa con Cristian Castro de Benich y ya viene el profesor Hernandario Herrera. Finalizamos esta conferencia de prensa con el profesor Hernandario Herrera. Pregunta a José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, David. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, dos preguntas rápidas. Primero, una vez más contra Junior. ¿Qué siente que tiene hoy el equipo con relación a lo que no tuvo en ese primer encuentro que terminó perdiendo en la ciudad de Barranquilla? Y segundo, profe, vimos a Orlando Berrío en el entrenamiento. La hinchada se pregunta qué tan cerca, qué tan lejos. ¿Cómo lo vio usted? Solamente eso, profe. José Luis, buenas tardes. A ver, lo de Junior, ellos nos conocen, nosotros los conocemos. Ahora vamos para un juego de 180 minutos con ellos. Nosotros estamos tranquilos porque ya tenemos más sesiones de entrenamiento con el grupo y va a ser un partido diferente, ¿no? Diferente para buscar nosotros ganar allá, necesitamos ganar para buscar otra vez la final de la Copa. Y Orlando Berrío es un ícono de nacional, pidió el permiso para estar acá y yo creo que es bien recibido acá. Profesor Hernán Darío, buenos días. Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red y de Cuba. Profe, usted estaba diciendo que conoce muy bien al rival, pero ¿qué tiene este nacional después de lo que se mostró en Ibagué para afrontar esta serie contra Junior? ¿Qué tiene de diferente, qué plus le puede dar para encarar este primer partido en Barranquilla? No, Juan Camilo, buenas tardes. No, tenemos el plus es que el nacional hizo un gran partido en Ibagué. Ahora vamos a ir a Barranquilla y hay un rival también que juega bien. Y nosotros vamos con la disposición de ir a ganar. Entonces, va a ser un partido parejo, tanto para Junior como para nosotros. Profesor Hernán Darío, buenas tardes. Néstor Restrepo, la bitácora verdolaga de Amos Miverde. Hemos visto que a los jugadores más veteranos les ha costado físicamente. Jefferson Duque es uno de los jugadores como más trajín durante toda la temporada, pues sumando a la liga anterior. Y vemos que termina a los 90 minutos. No se está sobrecargando mucho el jugador, teniendo en cuenta que hay alternativas como Tomás Ángel y Roger y Blanco, que no han tenido muchas oportunidades. Bueno, Néstor, buenas tardes. Lo de Jefferson Duque, él me está demostrando cosas buenas, cosas buenas. Está corriendo, está luchando y él me pide en qué momento no me da mal. Entonces, yo también lo estoy mirando y en cualquier momento lo puedo cambiar o puedo poner otro. Entonces, en eso estamos. Estamos en una situación que hay que ir ganando de ahora en adelante y vemos la posibilidad cuando tenga que jugar Ruggeri o Tomás Ángel, pues entrarán por Jefferson Duque. Buenos días, profe. Nelson Ospina de Deporte Chicho de Tancur. Dos preguntas. La primera, se viene Junior, un equipo que tiene juego externo, juego interno. La dinámica y el orden pueden ser fundamentales para este partido, para buscar un buen resultado. Y lo otro es que nosotros escuchamos a los muchachos y ellos son conscientes de que de pronto en el campeonato, cuando se consiguió la liga, pues hizo falta de pronto un mejor fútbol, que se corrió, se luchó. ¿Puede ser ese el incentivo del grupo, ese punto clave, jugar bien y buscar ganar bien las 3 y 18 con Atlético Nacional? Lo de Junior, yo le digo, yo no me voy a meter mucho en Junior, yo creo que ahora tiene un entrenador que sabe más cosas de Junior que yo. Nosotros simplemente estamos preparados para afrontar este Junior, tenemos cosas también muy buenas. Lo del título, lo del título nacional, lo ganó, yo creo que lo ganó. Por ahí dicen jugando bien, jugando mal o jugando bonito, se gana el título. Nosotros estábamos en un equipo que venía en recuperación, que venía de tratar de buscar el título que hace 5 años no se conseguía. Y se consiguió ahora en Ibagué, yo creo que hay que resaltar lo bueno que se hizo nacional, porque volvió a jugar, volvió a tener el balón, que ya son diferentes momentos, ¿no? Porque no es lo mismo disputar una final que disputar un partido donde estamos buscando una clasificación, donde estamos buscando un primer lugar también, o una clasificación a los 8, entonces es diferente, ¿no? Entonces, vamos a seguir, a seguir en cualquier momento, y con los jugadores que tenemos podemos volver a tener ese juego bonito. Profe, buenos días. Profe, le pregunto, ¿cómo hacerle entender al hincha de Atlético Nacional que este también es un equipo mortal, que no tiene que ganar todos los partidos, que es normal en el fútbol perder, ganar y empatar, y que no puede tampoco activarse una marea porque un equipo como Nacional empate ante Tolima, que es un equipo bravo, por citar algún ejemplo, y no sé si quiero aprovechar que están aquí las cámaras y los micrófonos para enviar un saludo al técnico de Patriotas, José Chich Hernández, que está pasando por un delicado estado de salud. Un abrazo. A ver, Julián, uno cuando dirige a Nacional, uno está dispuesto a todo, ¿cierto? A que hay que ganar, siempre hay que ganar, hay que jugar bien. Nosotros venimos de un título y como que el título como que está ahí, ¿cierto? Y ahora tenemos que ganarle a todo mundo, tenemos que jugar bien, es difícil, es difícil manejar la hinchada, pero bueno, la hinchada también tiene que entender que nosotros venimos de un descanso grande, de un título que se luchó mucho y vamos a seguir luchando, nosotros somos de luchar, de trabajar, tenemos todo el equipo completo, Julián, y vamos a, yo creo mucho en el equipo y ellos también creen en que van a levantar, entonces esperemos, esperemos qué va a pasar de acá en adelante. Lo de Chich Hernández, lo siento mucho, o sea, yo jugué con él, estuve con él, es un gran entrenador y Dios quiera que se recupere para bien de él y de su familia. Terminamos la conferencia de prensa de Atlético Nacional, agradecemos la presencia del profesor Hernández Ariverrera, buena tarde para todos. ChiquiPhone H중 Chiqui Marketing ChiquiCap Chiquiچ ChiquiCT ChiquiCap 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 Gracias por ver el video.